Música Hola gallistas, bienvenidos una semana más a Gallomanía o si alguno no se había dado cuenta todavía, esta temporada vamos a sufrir el pasado domingo llegaba aquí a Vallecas el Sevilla y se llevó a los tres puntos prácticamente sin hacer nada además marcó un esgrayista, Kuki todavía esperanza, quedan muchos puntos y la semana que viene nos toca otra final en Vallecas también, contra el Valencia ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo viste ese grayo Sevilla? Bueno, pues la verdad que después de una semana de euforia, de expectación pues la verdad que se nos queda una sensación un poco de resignación resignación sobre todo porque ves que a lo mejor la plantilla no da para más o te queda esa sensación a veces no es capaz de tirar en todo el partido entre los tres palos y aparte incluso en los últimos 10 minutos que juegan con uno menos tampoco creas ocasiones la verdad que tienes dos ocasiones claras, una de la Ribé y otra de Jonathan Viera que van fuera o sea, no hicimos intervenir a Beto prácticamente en ningún momento del partido nada más que para perder tiempo y bueno, te queda esa sensación de, bueno, pues se ve un cambio en defensa lógicamente porque ha mejorado mucho defensivamente el rayo pero no sé si ese cambio como hablábamos con los invitados fuera de antena antes es un poco a costa de perder pues un poco de hincapié y de mordiente arriba y entonces, bueno, pues se complica bastante la temporada y aparte no se puede decir que no haya habido comunión con el equipo, con la afición porque hubo la mejor entrada de toda la temporada más incluso que el día del Madrid o del Barça pero bueno, sí que queda esa sensación de, bueno, pues a mí personalmente es un poco como de resignación Pues sí, esta temporada está siendo así, resignación como decías, el partido lo tenía todo una gran entrada con esa promoción con ese partido y el siguiente si se quería gran ambiente yo digo resignación que no entrega o sea, estas resignaciones bueno, te queda en un momento esa sensación en el partido como de que no pueden más o sea que no te salen las cosas yo creo que ayer podíamos estar el partido podía haber durado tres días más que seguía ganando 0-1 Sevilla porque tampoco iba a meter otro en Sevilla no, 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 estaba muy entretenido vino a hacer lo que quería hacer es un equipo que defensivamente pues muy bien colocado y aprovecha un balón parado en el único error defensivo que tiene el Rayo en todo el partido pero bueno, estamos acostumbrados al único error o los dos únicos errores que nos marquen gol si no lo mete Koke, que es el que lo metió encima y lo hubiera metido a cualquiera de los otros tres que estaban a su lado solos también o sea que, bueno, pero bueno esto es resignación, lo que te digo insisto, resignación no entrega resignación por ese partido espero que cambie la imagen y el domingo contra el Valencia pues se vea pues al rayo del día del Málaga por ejemplo que es lo que todos queremos bueno, pues así están las cosas para hablar de este partido y de toda temporada hoy tenemos a otros dos invitados después de que la semana pasada viniera Paco Gémez un programa que ha causado mucha gran percusión y de hecho en varios medios compañeros nuestros pues han utilizado parte de esas declaraciones estaba muy interesante y hoy pues nos vamos a quedar a un nivel más bajo mucho menos tenemos a dos amigos y compañeros pues en esta este trabajo de informar de Cayo que es lo que nos gusta a todos ellos son David Brice bienvenido hola Juan buenas tardes y Javi Bonet hola muy buenas los dos a lo mejor sus caras no suenan bueno a lo mejor sí bueno porque con las redes sociales claro las redes sociales ahora ya se delatan empecé a eso porque claro son de Unión Rayo la radio oficial del Radio Becano que lleva un año lleva año y cuatro o cinco meses más o menos empezamos en noviembre de 2012 y bueno llevamos ya más de un añito no, no entonces pues nada ya está todo dicho sabéis quiénes son lo que hacen de hecho bueno podéis ver pues los folletitos que dan en los partidos de casa Unión Rayo Estadio que además se echaba en falta este tipo de información que se ve bueno en todos los campos ¿no? información pues eso del contrario de la clasificación que está muy bien todo lo que sea informar todo lo que sea informar os vienes ¿cuántos hacéis cada partido? pues hacemos una tirada de unos 3.000 ejemplares por partido más o menos aunque con afluencia como la del otro día pues habrá que aumentar habrá que aumentar habrá que aumentar ojalá 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 esperemos que haya que aumentar pronto bueno antes que nada ¿cómo viste el partido del domingo? bueno pues parecido ¿no? parecido a lo que comentabais resignación yo creo que partido difícil yo quiero añadir el ingrediente a lo que comentabais del Sevilla mucho mérito mucho mérito del Sevilla un equipo que está arriba porque tiene buenos futbolistas y yo creo que no desplegó su cara más bonita ayer en Vallecas pero desplegó su cara más fea su cara más agria en defensa bien defendido no concedió ni uno al Rayo Vallecano yo me pasé el partido insistiendo en la retransmisión en Unión Rayo que Facio tenía que tener un error y no lo tuvo no tuvo ni uno la verdad es que lo intentó el Rayo con delantero sin delantero por bandas por dentro y fue imposible imposible yo un poco aparte también elogiar igual que David un poco lo que es el Sevilla también en un Rayo Vallecano que bueno no se le vio brillar también por esa parte defensiva del conjunto de Unai muy cerrado el Rayo Vallecano al también aumentar un poco su solidez defensiva que es lo que hemos visto mejorar un poco en estos últimos partidos pues a lo mejor arriba pues si es verdad que se le pide más pero al conceder defensivamente es complicado a veces poder ofrecer toda esa garantía arriba pero yo creo que hay que quedarse con lo positivo lo intentaron hasta el final lo que dijeron la entrega y yo creo que bueno ese es el camino la unidad un poco también con la afición otra cosa positiva que se puede sacar y bueno a ver que tal el próximo partido yo creo que ahora solo queda pensar en el de Valencia pues si bueno además claro está claro que Sevilla es un equipo conocicio con mucha calidad y vino a Vallecas a lo que vino y es lo que hizo primera parte ni tú ni yo no había ocasiones luego en la segunda metieron su golito a balón parado y luego a perder tiempo básicamente ese resumen del partido del Sevilla ya en la primera parte perdón Amonet ya en la primera parte se la anuló un gol a coque en una jugada también en la que cabecea o sea ya veíamos venir en la primera parte por donde iba a ir el partido iba a ir en una jugada estrategia del Sevilla o que el rayo desnivelara el partido en alguna de sus acciones que saliera por un error del Sevilla salió desafortunadamente por una acción a balón parado del Sevilla la verdad es que defendió todas muy bien el rayo salvo salvo ese ajuste en la que si no mete coque pues estaban dos o tres compañeros del Sevilla completamente solos y una pena porque si no hubiera sido a balón parado ese partido no se le escapa al rayo por lo menos un empate no hubiera estado nada mal es una es un poco la diferencia de tener el Sevilla tiene un pelotero como Rakitic que esa vez que se aprovecha ya no solo el balón parado Rakitic ayer maneja a medio gas porque parece que iba como a medio gas pero maneja el partido a su antojo y encima el balón parado que tiene y donde la pone y te hace te hace un gol el Sevilla sin haberte demostrado nada ofensivamente prácticamente Rakitic si maneja muy bien el balón pero no crea no le crea apuros al rayo en defensa prácticamente solo por lo que lo que ha dicho bien David esos balones parados lo que se veía por donde va por donde va a venir por donde va a venir claro y luego pues el poderío también que tiene el Sevilla ya no solo el que la pone sino los que llegan a coque no le vamos a descubrir ahora sabemos que es un jugador que jugando habitualmente más o menos de titular y jugando un porcentaje alto de partidos te va a meter 7, 6, 7, 8 goles todas las temporadas pues eso en un córner en un rechace de una falta etcétera y luego aparte no olvidemos pues afacio ya no solo atrás sino también el peligro que conlleva su altura arriba y otro jugador como Iborra también aparte del resto que Baka también es un jugador que va a ir por arriba pero bueno por señalar un poco lo más destacado que son Facio Iborra por la altura la fuerza y todo eso y luego Coque que es un jugador que ya lo conocemos aquí estamos viendo ayer una semana que de morriña de jugadores Coque nos mete gol Pity la marca también Armentero también un golazo y dice que pena que no estén esos jugadores aquí lo que viene a hacer un poco el juego del Sevilla hace un poco plantarse cosas porque es verdad que bueno por ejemplo en Sevilla están muy enfadados por ejemplo con una IEMERI en el sentido de la rueda de prensa no sé si la habéis escuchado pero es recomendable una pregunta que le hace un periodista de Sevilla que era ¿a qué ha jugado del Sevilla hoy? y bueno una IEMERI se hace loco y dice no entiendo esa pregunta y se enzarzan un poco ahí en la pregunta y lo único que una IEMERI sabe un poco responder es defensivamente hemos estado espectaculares y viene así un grande si se puede denominar eso lo primero al Sevilla un grande y si es ético a lo mejor que el rayo Vallecano plantee como el partido como un grande y el Sevilla como un pequeño y entra un poco en ese debate del rayo Vallecano que parecía que era el equipo grande y el Sevilla el equipo pequeño la guinda fue la expulsión de Iborra que fue totalmente justa totalmente ridícula pero justísima me encantó porque castigó algo que venimos denunciando muchas veces en el fútbol de que el teatreo se impone al fútbol brillante y ayer Iborra yo creo que intentó tomar el pelo una y otra vez y de lado de Ferreiro yo tengo la intuición de que no sabe que tenía yo una amarilla no lo sabe claro dice que la segunda yo creo que no de hecho se vuelve corriendo hacia el centro del campo y hay un jugador del rayo se hace castro se hace que decir que lleva dos y lo que pasa que el chuleo que le hacen a los árbitros en todos los campos con ese tema es porque es chuleo le dice tres veces te sales por la línea de fondo y borra la césis y me voy para la banda y si se me voy para la banda dice pues toma la tarjeta y que está muy bien además otras veces podemos creo yo ayer nos podemos quejar otra vez en más de los árbitros pero yo creo que no el de ayer la verdad que no pues entenderá sus errores pero yo creo que estuvo bastante acertado muy buen arbitraje faltó el portero otra tarjeta también porque pero también es la tarjeta para el portero al portero sí que no le expulsa claro que lo vamos entonces si saca una tarjeta al portero ese portero va a perder el doble de tiempo a partir de la siguiente jugada porque dice vamos este no me expulsa a mí y encima habiendo expulsado a otro por ver de tiempo si es un poco esa amenaza pero bueno yo también quería destacar hablando de otro tema es el debut de rat también que me pareció un jugador pues para hacer los entrenamientos que lleva y me parece un jugador con muchísimo oficio me parece que va muy bien por arriba centró muy bien las dos o tres veces que lo que lo tuvo que hacer desde la banda a mí bueno pues te da también un poco de avivar esa esperanza de mantenernos pues un jugador de este tipo pues a mí el primer apunte de ayer no sé que os pareció a vosotros pero a mí fue a mí lo que más me gustó de rat más que ofrecerme buenas sensaciones que me las dejó es que le veo muy del estilo de lo que necesita el rayo vallecano o sea un jugador defensivamente muy correcto y sobre todo que en ataque combina bien con sus compañeros se incorpora bien sabe cuando tiene que centrar le vi bastante de buenas maneras es cierto que físicamente bueno ya los últimos minutos ya le cambia para buscar sobre todo ir al ataque con el cambio del hongo pero a mí sinceramente me dejó buenas sensaciones rat y yo creo que el final de temporada va a ser un jugador importante en el rayo si es importante que haya venido sobre todo con minutos que no tenga que coger ritmo durante seis a lo mejor seis semanas de entrenamiento cuatro semanas ya le vemos le hemos visto otros ejemplos como Borja que ahí sigue al margen que hasta que coja la forma pues no va a poder entrar y sobre todo hay que también esperar verle aparte de que cumple atrás defensivamente es un jugador que aporta mucho ofensivamente tiene un buen disparo un buen golpeo aún no se lo ha visto pero yo creo que que se espera mucho y Paco también también lo dijo que espera mucho de él y con carácter ojo que está con el árbitro tiene la mayor discusión que hay con el árbitro en todo el partido un jugador veterano un jugador veterano que sabe a lo que tiene que jugar que también es un poco la diferencia de lo que dice Javier de Borja por ejemplo es al fin y al cabo es un jugador de 19 años y Rat pues se ve que es un jugador veterano que no viene de la escalerilla de jugar tampoco no o sea ha estado jugando en Sactardones venía de West Ham también o sea que es un jugador con experiencia fuerza a mí me gustó mucho defensivamente la potencia muy bien por arriba las dos veces que tiene que saltar bueno una esperanza también además coincidió con un gran partido de C. Castro yo creo que la defensa poco a poco se está consiguiendo lo que queríamos yo creo que la mejor noticia que nos deja futbolísticamente ayer el Rayo Sevilla es la defensa la defensa C. Castro y Saúl estuvieron los dos muy bien atrás apenas concedieron ocasiones a Sevilla y eso es mucho decir porque el Rayo viene de una temporada en la que se conceden muchas cosas donde hay muchos errores sin embargo vemos a C. Castro a Saúl en un buen nivel yo creo que C. Castro viene estando en un buen nivel desde que empezó pero particularmente el otro día me gustó bastante también los laterales a un buen nivel y yo creo que defensivamente ayer el equipo yo creo que supo estar compensado habría que ver un poco las estadísticas pero yo creo creo que son cuatro las jornadas consecutivas jugando C. Castro Saúl y parece que ha cogido ahora más o menos debido a las lesiones también en sanciones y todo no había Paco haber cogido una defensa parece que la ha encontrado ahora vuelve Gálvez parece que va a estar listo para el partido contra el Valencia y bueno siempre lo decimos nosotros bendito problema que tiene ahora Pacos y apostar por Gálvez C. Castro subir a Saúl al centro del campo yo creo que ahí es algo que se tiene que plantear el técnico del rayo Vallecano pero la verdad es que la pareja de centrales y en general la defensa también Tito estuvo bastante bien el RAT ya lo hemos hablado de él yo creo que fue sin duda lo más positivo pues sí eso es lo que queremos que en defensa que es donde donde más cojeaba el equipo ¿no? ya solo falta que se ha frenado la sangría por lo menos de goles en contra que salvo el día del Barcelona que bueno el día del Barcelona puedes esperarlo pero la verdad que se ha frenado y yo creo que eso es una grandísima noticia para encarar ahora al final ya solo nos falta meter goles ¿no? porque es lo que nos falta ¿no? lo quieres todo pero es que ese es el fútbol metrugoles ya, ya, ya sí, sí porque bueno en Sevilla jugó a encajar los sí, sí claro pero hombre en Sevilla juega con la con la ventaja de que el que tiene la espada aquí es el equipo contrario y está en su casa sí, sí, sí ayer pues lo que hablábamos no se puede el campo prácticamente lleno entonces ahí ese campo lleno no tiene el arma de doble filo ¿no? porque es tanto para lo bueno como para lo malo la parte de que no te empiezan a salir las cosas se podría volver en tu contra eso en Vallecas nada no está pasando no ha pasado prácticamente de hecho al final del partido unos minutos después de terminado el partido los jugadores salen otra vez al césped a pues a rendirse un poco a la afición ¿no? y y desde el fondo de bucaneros se les se les canta se les anima a no tirar la toalla sobre todo y bueno pues esa es la idea ¿no? para el partido del Valencia que por otra parte que por otra parte cacicada lamentable de nuevo de la liga de fútbol profesional de cambiar el horario de del partido el otro día anunciábamos aquí muy contentos de que jugábamos dos partidos seguidos a las 12 pues no es a las 9 de la noche para que la gente que ya tuviera el ave cogido de Valencia por ejemplo ya no puedan cambiarlo porque el último salga a las 9 y 20 me parece algo así no te devuelven el dinero etcétera bueno entre otras muchas cosas ¿no? y los que no podemos verlo en directo porque trabajamos esas horas por ejemplo pero bueno sobre todo el tema de que la excusa me parece ya de lo más ruin y barato que le van a hacer un homenaje a la afición del Villarreal después de cómo se comportó con el bote de humo y por eso fastidian a otras aficiones a otras tres ¿no? porque fastidian a la del Betis fastidian a la del Valencia y fastidian a la del Rayo bueno ellos sabrán dónde quieren llevar la liga de fútbol ¿no? a qué niveles están totalmente vendidos al tema de las televisiones y bueno pues terminarán jugando el Madrid y el Barcelona un sábado en Madrid el siguiente en Barcelona el siguiente en Madrid el siguiente en Barcelona porque parece que los demás no cuentan y el pito arreo que tiene la liga de fútbol profesional contra las aficiones es a mí me parece escandaloso si además vosotros que sois de la radio con lo que ha pasado de no dejar entrar a las radios y estas cosas el fútbol está perdiendo el norte ¿no? o la liga de fútbol profesional sobre todo el tema está el que hacéis referencia del horario se le hace daño ¿no? se hace daño porque un cambio de hora más particularmente a nosotros nos toca más evidentemente por el tema de que en Vallecas el horario de las 12 de la mañana tiene algo especial ¿no? y cambiarlo a las 9 de la noche además sin un motivo claro con tan poca antelación porque bueno son más de una semana pero evidentemente hay gente que ya tiene comprado sus entradas sus packs promocionalmente yo creo que al club también le perjudica en ese aspecto de menos reclamo por la hora entonces yo creo que un cambio que evidentemente no viene nada bien pero yo me quedo con lo que decía antes Ángel también de esa comunión equipo-afición yo creo que va a ser fundamental de aquí al final y esos gritos de si se puede con los que se marchaban los jugadores el otro día del campo una vez vuelto otra vez después de haberse marchado vestuario me parece clave ese grito de si se puede la afición demostrando al equipo que no le va a dejar solo en este tramo final fundamental para que la salvación pasa por Vallecas se va a perder contra el Sevilla se puede perder contra Valencia pero la salvación va a seguir pasando por Vallecas porque vienen muchos rivales directos que además quedan muchos enfrentamientos directos queda mucha liga hay que jugar con el Getafe con el Valladolid con el Betis Betis, Almería Valladolid y no olvidemos que el Rayo está en 20 puntos que son 6-7 partidos los que hay que ganar para la salvación en 38-40 puntos va a estar la salvación lo que hace esa derrota frente al Sevilla es que tienes cada vez menos margen de error pero evidentemente la salvación sigue estando en esos partidos en esos partidos contra rivales directos si el Rayo es capaz de no fallar en ese tipo de partidos va a tener la salvación ahí y en eso confiamos sobre todo psicológicamente no verte ahí a 8 puntos 9 puntos es lo único malo porque sabes que puntos y partidos hay lo que pasa es que ahora mismo te han encadenado una serie de encuentros como es Valencia luego la Real Sociedad en dos semanas después de ir a Noeta tienes que ir al Bernabéu va a haber ahí pocos puntos que rascar y te vas a encontrar muy lejos a lo mejor de esa zona de los puestos de salvación pero luego es verdad que puedes recuperar encadenando tres victorias consecutivas es difícil porque los otros rivales también se la están jugando saben que eres un rival directo pero por poder y por puntos hay posibilidad yo ya lo estoy viendo último partido contra Getafe estaría mal un tabudazo repetirlo yo digo siempre que yo me conformo con llegar con que el trayo llegue a la última jornada y dependiendo de sí mismo dependiendo de sí mismo sobre todo yo creo que si dependemos de sí mismo yo creo que las últimas jornadas va a depender también mucho lo venía pensando el otro día cómo lleguen los equipos de arriba porque tienes que jugar por ejemplo contra el Atleti de Lua en Vallecas si el Atleti de Lua ya está puesto en Champions no va a jugar con la misma intensidad que lo haría si se está jugando la vida el Getafe en la última jornada si se está jugando también la posibilidad de descenso no es lo mismo que venga Vallecas jugándose algo que no tienes que ir a Villarreal pero la última jornada que es entonces mirando por los intereses del Rayo pues eso nos convendría que el Atleti de Lua se metiese en Champions cuanto antes que el Villarreal no tuviese esa opción y que el Getafe se salve cuanto antes y si hay alguna opción para esas últimas jornadas incluso equipos como que han salido ya clarísimamente de esa zona como el Celta para mi forma de ver yo creo que el Celta ya no es ese rival directo creo que ha dado un paso adelante ahora lo veremos en las clasificaciones y es un equipo que tiene que venir a Vallecas nos conviene también bueno pues que esté en esa creo yo que esté en esa zona más tranquila incluso Sasuna ayer pero bueno hay que ganar lo que tienes que hacer tú es ganar tus puntos porque ayer sí que recuerdo que te decían bueno los demás se han empatado pero como te queda ese come come de que tú no has ganado Paco lo dijo muy bien el otro día aquí y dice quedan 13 jornadas y de momento todos dependemos de nosotros mismos y eso es eso es lo bueno lo único es verdad que muchos puntuaron sacaron al menos solo un punto entre rivales de ellos mismos que es malo a veces cuando gane uno de los dos es verdad que el Sevilla hombre hubiera sido al menos positivo al haber sacado un punto porque contra un equipo como el Sevilla sacar un punto siempre es positivo aunque los tres hubiera sido casi una fiesta pero bueno la verdad es que hay margen el Valencia Vallecas todo puede pasar igual yo creo que igual que con el Sevilla se puede haber ganado porque el Sevilla tampoco es que mereciera ganar pues con el Valencia si te sale un partido como el del Málaga se puede ganar perfectamente el Valencia no sé tenía la sensación antes de encarar Sevilla y Valencia de que el más fácil era el Sevilla pero no sé si será ahora el ventajismo ahora veo mucho más posible evidentemente el partido del Valencia veo al Valencia que está muy buena dinámica con Pizzi pero por ejemplo le veo ganar al Granada el otro día sin demasiada solvencia va a traer la baja además de Parejo que es un jugador fundamental también a Vallecas eso yo creo que también le va a venir bien al rayo y además puede venir algo más despistado por toda esta racha que va a traer yo creo que además no es un equipo defensivamente tan fuerte no le veo tan fuerte como al Sevilla yo creo que el estilo de Paco Gemme casa mejor con un rival como el Valencia que como el Sevilla yo más por lo que decías ahora de la urgencia el Sevilla venía más con la urgencia de ganar con Emery muy discutido y Pizzi viene prácticamente a Vallecas ya consolidado y que tiene casi garantizado el finalizar la temporada en el Valencia bueno es que cuando acabó el partido los jugadores del Sevilla lo celebraron como si fueran unas finales si 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 venían con el objetivo si 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 ya en seis partidos también el Sevilla me parece seis eran sin ganar seis de liga más habían empatado en Europa con el Maribor o sea que venían en una dinámica no demasiado buena y sobre todo no demasiado buena de juego los últimos partidos se venía muy discutido y luego toda esa tensión que comentaba mi compañero Bonet en sala de prensa con la prensa de Sevilla muy enfadada por el juego diciendo que no se puede jugar contra el penúltimo de la clasificación lo mal que lo hizo el Sevilla en Vallecas yo no estoy muy de acuerdo yo creo que muchas veces hay que también saber alabar ese otro fútbol que demostró el Sevilla en Vallecas y que le hizo imposible al Rayo Vallecas no hacer nada de que tendrá una IEMERI para coger los equipos que le exijan dejarlos donde los tenía y que le quitan a cinco titulares indiscutibles todos los años como le pasó en Valencia que le quitaron a todos y ahora en Sevilla el año pasado en dos años prácticamente han desmantelado el equipo y lo sigue manteniendo bueno este año ha tenido un bache un brutal pero lo sigue manteniendo a los equipos candidato serio a Aira Europa se ha distracionado un poco pero esta semana ha recortado puntos y pues eso si Jesús Navas o Álvaro Negredo que son dos jugadores fundamentales dos jugadores internacionales que tenga el equipo ahí metido además en Europa con posibilidades de pasar a octavo de final me parece que mucho mérito de una IEMERI y al Valencia le dejaba el tercero en Champions todos los años y le hicimos así discutido yo no sé no sé lo que tiene lo que tiene el fútbol pero como decimos bueno ahí seguimos cinco o seis puntos porque lo que decía Ángel los demás empataron vamos a ver los resultados y ya lo comentamos pero bueno en una jornada ya 25 en la que los resultados fueron estos Valladolid 1 levante 1 Real Madrid 3 Elche 0 Celta 1 Getafe 1 Real Sociedad 3 Barcelona 1 Almería 0 Málaga 0 Rayo 0 Sevilla 1 Betis 0 Atlético de Bilbao 2 Valencia 2 Granada 1 Gol de Petit y Gol de Valencia en el 91 y Osasuna 3 Atlético de Madrid 0 Gol de Almenteros falta de español y le hace un pase un pase Javi Fuego recordando estos tiempos de compañeros no sé si lo había leído yo que en todo el tiempo que jugaron juntos solamente le había dado una asistencia de gol ¿no? Sí Javi Fuego no sé si en Twitter lo he leído que Javi Fuego solo le había dado una asistencia de gol en todo el tiempo que habían jugado juntos y ayer le dio otra siendo de equipo contrario pero bueno Vaya vaya Bendito Javi Fuego Bendito Javi Fuego Saludos a Javi Fuego Bueno falta del español Villagreal que no es nuestra liga la clasificación bueno antes de la clasificación derrota del Atlético derrota de Barcelona y así se las ponía al Real Madrid ¿no? Sí la verdad es que tiene pinta de que se le pone la liga muy de cara al Real Madrid después de esta jornada sobre todo porque se le ve que va en dinámica ascendente en el año yo no sé cuántos puntos pero el Madrid entraba en el año no sé si era 5 por debajo y está 3 por encima yo creo que le ha metido 8 puntos a cada uno en lo que llamamos de 2014 que son muchos puntos y por eso la sensación es de que el Real Madrid además teniendo que recibir al Barcelona en el Bernabéu la semana que viene el partido del Calderón yo creo que se le ha puesto la liga bastante bien al Real Madrid pero por otro lo ha mirado por el rayo yo particularmente que estén apretados hasta el final porque Real Madrid y Barcelona y Madrid se han ganado mucho puntos contra un equipo abajo evidentemente nos viene bien que haya pelea hasta el final no viene que que apriete igual que David pero son las sensaciones ¿no? el Barcelona el partido por ejemplo el de Anoeta vamos las sensaciones fueron el partido totalmente superado yo no sé si afectó Europa o no pero eran casi motos la Real Sociedad o algo da miedo la Real para el rayo el próximo rival el próximo que pasa por la moneta somos nosotros y la verdad es que se me pasaba la cabeza esa partida pero bueno esperemos que la verdad es que no tienen nada que jugar así que eran a por todas ahí la Real y bueno las sensaciones ¿no? el Atleti también va un poco para abajo el Madrid parece el más sólido pero bueno lo interesante es lo que decimos que estén ahí hasta el final y que nadie se lleve punto sobre todo en las últimas jornadas que es cuando se relajan y bueno vamos a ver la clasificación para ver qué nos queda porque pues eso equipos que están ahí en nuestra liga pues empataron empató el Valladolid empató el Celta el Getafe el Almería muchos empates y la clasificación queda así líder en solitario el Real Madrid quién se lo iba a decir Barcelona y Atlético se descuelgan un poco y bueno los puestos de Europa más o menos siguen igual los equipos vascos Sevilla Real y luego Valencia Sevilla luchando ahí por esa séptima plaza que el Valencia se acerca cada vez más esperemos que no se siga acercando la semana que viene pero da la sensación de que el Valencia estaba también para arriba y de que alguno se puede caer alguno de los que está por encima y el español que se está metiendo lo que pasa que el Atleti de Bilbao de la Real está muy fuerte y el Villarreal están haciendo son los tres equipos que quizás estén haciendo mejor fútbol de toda la liga el Villarreal es el que veo que a lo mejor se puede desinflarse pero Atleti y el Real Social la verdad que los dos vascos sobre todo la Real tiene pinta de que va a estar luchando por la Champions hasta el final si lo que pase hoy español Villarreal ahí el español parece que va bien se puede meter ahí la lucha pero bueno en España no es nuestra liga como si esa no es nuestra liga ya no y luego la nuestra empieza pues eso partido de Celta 30 puntos 10 más que el gallo pero claro es que luego tienes al Málaga con 25 Almería Getafe y Elche con 26 y Granada con 27 yo diría hasta ahí hasta ahí no pero es una ya está siete puntos del descenso lo que pasa que claro no se juega todas las semanas contra el Atlético de Madrid o contra el que tiene esa motivación pero el Sadar también es un campo se salva se salva año tras año en su campo yo creo que es el equipo lo pensaba el otro día el equipo que mejor compite de todos los que están abajo yo veo lo que empieza a ver lo he notado esta jornada todos los directos Celta Getafe y Almería Málaga que los equipos cuando se enfrentan entre sí los dos equipos de abajo da la sensación no de que haya pacto para el empate pero da la sensación como de que hay un miedo que te hace al final decir bueno pues el punto no es malo entonces tengo una sensación de que de aquí al final de temporada va a haber mucho empate entre esos equipos que se enfrentan de abajo lo que pasa al final llega lo que decía Paco el otro día aquí también el tema de la calidad de esos equipos sobre todo nos referíamos a Granada y Getafe que son dos equipos que tienen unos jugadores de una calidad por eso es un equipo que el año pasado tenía un equipo espectacular y este año la han desmantelado completamente entonces sigue teniendo bueno jugar muy buenos jugadores lógicamente pero bueno no es el equipo que tenía y sobre todo que no creo que esperar a principio de temporada estar en la situación que están ahora mismo y eso es lo que le puede venir bien al rayo equipos como Getafe y Málaga que no contaban con estar ahí al principio de temporada y están incluso Granada porque Elche, Almería, Valladolid y Osasuna por ejemplo tienen claro que su pelea era esa igual que nosotros vamos yo al que veo al que veo el Betis ya prácticamente lo veo descendido más después de esta jornada otra vez de un partido catastrófico con dos expulsiones y demás al Valladolid al Valladolid le veo que solo tiene el abismo de Javi Guerra o sea si se salga Valladolid tiene que ser por Javi Guerra lo demás le veo un equipo que con los partidos tampoco los está sabiendo competir el otro hay un empate contra el Levante que bueno no es del todo malo pero puede aspirar a más sobre todo estando en puestos de defenso y yo veo que Valladolid y Betis podrían ser dos delos del defenso y que luego el rayo se tiene que jugar la otra plaza con los tres o cuatro equipos con los que yo creo que va de tú a tú lo que pasa que el problema es que estamos por debajo ahora mismo o sea cinco puntos y cinco, seis, siete puntos incluso entonces va a ser desventaja además al Valladolid le han quitado un jugador fundamental como el Schreiber yo creo que era un jugador que a balón parado daba mucho yo creo que ha perdido mucho también y estoy ahí de acuerdo que el Valladolid va a estar ahí abajo y bueno ahí el rayo vallecano lo hemos dicho en esos enfrentamientos directos es importante lo que hemos también comentado ese miedo a lo mejor cuando vas a empate siempre ir a por el partido y ser un Osasuna conseguir los tres puntos ante esos rivales la pena es que bajan tres que lo decíamos también aquí la pena es que dice el juego que viene ha perdido el Betis pero que bajan otro más la pena es que bajan tres y entonces el Rayo ahora mismo lógicamente no ha demostrado más que la clasificación es es la que es y en el fútbol y en los deportes en general lo de merecerlo hay que demostrarlo no de manera sí porque lo pueden merecer pero el deporte tú puedes jugar en el Sevilla ayer quien dice que no merece ganar el partido pues es otro planteamiento distinto plantea estar atrás aprovecha sus ocasiones tiene un tío que la pone muy bien y otro que la remata y no necesita más a lo mejor para ganarlo por eso lo de los merecimientos en el fútbol y en el deporte a mí no es algo que me termine de gustar yo creo que sobre todo la clasificación te hace justicia la clasificación de una liga al fin al cabo si el año pasado el Rayo hace la mejor clasificación de su historia es por algo y este año si estás abajo también es por algo esos son los porqués que se están tratando de buscar y que estamos seguros de que se van a corregir aquí al final lo bueno yo creo del Rayo que le están metido en descenso no le come psicológicamente como puede ser por ejemplo al Betis el Betis yo creo la presión los jugadores que tiene los salarios que tienen es muchísima presión la que tienen aparte de la prensa ahí en Sevilla y eso le afecta muchísimo Paco lo ha dicho muchas veces en rueda de prensa que al Rayo Vallecano es levantarse continuamente y que no se pueden hundir y eso es lo bueno también positivo que tiene el Rayo Vallecano que el estar ahí y aunque le den otro golpe otro golpe siempre tiene opción de levantarse si lo hemos visto la derrota dura contra el Atlético Madrid o contra el Barcelona y al día siguiente pues te levantas y le ganas al Málaga o el otro día bueno pues le compites al Sevilla excepto que no consigues ganar pero da la sensación de que por mucho que te haya metido el Barcelona 6-0 no te desmoronas y eso yo creo que va mucho también en el carácter de lo que es el Rayo Vallecano y de lo que es Paco Gémez además que son 5 puntos no son los 11 del Betis que son 5 puntos 2 jornadas llevamos así varias semanas con todos los empates que está habiendo sí que es cierto que es encadenar dos víctoras consecutivas que estamos seguros que cuando ahora estamos haciendo el calendario el tramo de calendario complicado pero vendrá el tramo de calendario donde sea más favorable y si ahí enlazas 2-3 víctoras seguidas pues vas a estar ahí en la pomada y de ahí hasta el final y luego tenemos un final muy favorable con lo que hemos analizado antes o sea que hay que aferrarse a ello como sea sí, tenemos antes del Bernabéu ahí 3-4 partidos muy importantes y hay que darlo de pecho y como estáis viendo ya hemos hablado de este partido en general esta temporada como la estáis viendo porque se lo preguntamos a todos los invitados no es como el año pasado lo has dicho ¿qué está pasando este año? son los jugadores porque el entrenador del sistema de juegos es el mismo, ¿no? bueno, también yo creo que depende de todo evidentemente pues los jugadores se cuesta mucho año tras año el Rayo pues se tiene que reinventar con los fichajes lo que tiene pues el ser el presupuesto más bajo de toda la primera división y no es fácil entrar en dinámica también están pasando muchas cosas muchas lesiones ahora han llegado varios fichajes del mercado invierno tienen que readaptarse al equipo yo creo que van a aportar mucho Longo puede aportar mucho Borja puede aportar mucho Raja lo estamos viendo que está empezando a aportar entonces yo creo que un cúmulo de todo ¿no? de propósitos en ciertos partidos de cosas que muchas veces no se han hecho bien de estilo pero yo creo que no hay que ser muy crítico tampoco con el estilo del Rayo porque evidentemente Paco cree en ese modelo yo creo que el año pasado nos llevó a hacer lo que hay y lo que hay que hacer es matizar los errores que vemos ¿no? que es lo que se ha tratado de hacer las últimas semanas tratar de conceder sobre todo menos de cometer menos errores pero sobre todo no tratar de pensar que en el cambio de estilo va a estar la solución en el Rayo Vallecano Sí, al hilo un poco lo de David igual ¿no? es difícil cambiar 12 jugadores y que vuelva a funcionar todo y es que hay que verlo el año pasado se hizo la mejor temporada y de ese 11 inicial que todos nos acordamos había muchos que estaban en el año pasado Jordi Figueras ya estaba en la temporada anterior Lasz Pity Javi Fuego Trashoras que aunque no era titular con Sandoval también estaba Leo estaba en la cantera al final un jugador que sobre Tito también estaba un jugador que sobresale a lo mejor de los fichajes es Chori Domínguez es verdad que se hacen una serie de fichajes pero no todos son los que sobresalen al final y al cabo de los 10 que se hace hay una probabilidad y sobre todo con el presupuesto que tiene el Rayo Vallecano y que tiene que buscarlo desde donde lo busca de la chistera siempre Felipe Miñambres pues que al final un X te da ese rendimiento y bueno este año yo creo que hay muchos que aún pueden dar mucho más Paco Gémez trabaja con ellos y bueno dentro de lo que cabe pues ahí se está luchando yo creo que lo importante es sacar la entrega hay jugadores que se han descubierto y que están dando un buen rendimiento pero está claro que lo importante al final y al cabo es la salvación y es lo que hablábamos antes lo que se demuestra en la clasificación por ahora es que no se está dando ese nivel a falta de esos 5 puntos además es que llevamos unas temporadas que hemos tenido suerte con los fichajes porque claro no puedes esperar que todos los años te salga un Leo que te haga una gran temporada Pity haga la mejor temporada de su vida que venga en diciembre joder me he olvidado el nombre Diego Costa Diego Costa eso Diego Costa y te haga los goles que haga entonces claro luego Michu ala venga temporada 15 goles de Michu muy difícil reemplazar y que todo te salga bien pero por eso yo creo que el año pasado se tuvo suerte el año pasado todo lo que podía haber salido regular salió bien y este año todo lo que podía haber salido bien ha salido regular tirando a mal pues eso lesiones jugadores que a lo mejor pues eso les ha costado más la adaptación o que les ha costado más explotar y yo creo que por ahí va el tramo final de temporada en ser capaz de recuperar también a esos futbolistas y que todos consigan dar lo mejor de sí mismos para empujar cualquier granito de arena sobre todo al Gallo le están haciendo falta goles pues eso de capacidad goleadora importante por ejemplo en los últimos partidos hemos visto buena versión de la Ribé y yo creo que la Ribé es un hombre fundamental porque al Rayo le aporta algo que no tiene su plantilla que es un 9 un jugador que se faje bien con los centrales que abra espacios yo creo que ese tipo de jugador también le puede venir bien aquí a final de temporada y yo creo que es un jugador también por el que hay que apostar que ayer además nos sorprendió a todos Paco dejándolo en el banquillo sí, es verdad sí, porque aparte el partido indicaba que los centrales del Sevilla pareja y fácil pues era para meter un delantero pero quizás Paco se decantó más por los bajitos por intentar contrarrestarlo con juego más por el suelo no salió del todo bien tampoco salió bien cuando lo controla Ribé y la segunda parte pero sí que es cierto que por lo menos la segunda parte sí que había que meter a toda la cara en el asador y se saca a los dos delanteros para intentar ahí Paco intentó un poco la única jugada que hubo la combinación ahí Falke y Jonathan Miera que es un poco pues los bajitos la combinación por abajo y sale una jugada espectacular ¿no? el toque que hace Falke para que se quede solo Jonathan Miera pues es de dos genios lo que pasa que bueno al final no te sale y no salen muchas jugadas de esas es verdad que cuando un equipo está encerrado a lo mejor lo mejor es eso ¿no? lo que se vio un poco el ataque por las bandas pero hacía falta a lo mejor ese rematador que bueno que luego la ribay es verdad que aporta incluso yo creo mucho más lo que es combinativo ¿no? es un jugador que incluso recibe el balón de cara juega hacia las bandas aporta mucho también en el juego no solo a veces el remate ¿no? es un jugador interesante porque al final del partido también acabó Lás colgando balones hace rato Lás y Falke los dos por las bandas colgando balones pero la primera parte me está acordando que en la primera parte hay una jugada muy ilustrativa que combina trasorras con sus compañeros de una banda hacia otra y al final tiene que acabar tirando trasorras y se estrellan contra el muro de la defensa del Sevilla es que fue todo el partido estrellarte contra ese muro de la defensa del Sevilla y no había manera de crear espacio solo se consiguió romper en esa jugada que decía antes el de Jonathan Miera la pared que tira con Falke y que no es capaz de concretar bien adelante el portero y ahí quizás pudo estar el partido porque si metes y te pones por delante evidentemente el partido hubiera sido otro pero lo que está claro es que sí, que al hilo de lo que decía Javier es que en cuanto a la Rivey que viene mucho a recibir efectivamente yo creo que de la forma de la forma que juega el Rayo como no venga a recibir no huele una en todo el partido porque el Rayo no es un equipo que bombe balones al área sí entonces a no ser la necesidad ¿no? de la radio 0-1 minuto 80 pues a lo mejor tienes que buscar y tienes a la Rivey Longo que tienes que buscar eso lógicamente ¿no? pero empezando de minuto 1 a 80 si la Rivey no viene me imagino que en eso está el sistema también ¿no? que hace el entrenador ven a recibir de cara para desahogar a alguno de los bajitos como tú bien dices porque si no hace esa labor puede estar el partido entero esperando un balón de cabeza que solo va a haber uno o dos sin no verlo lo que me refiero un poco que la Rivey parecía eso un jugador a lo mejor como de Liva sino un jugador más cercano al área oportunista que intenta estar en la zona a lo mejor más indicada para donde le caiga el balón y poder meter el gol y es un jugador yo creo que bueno que aporta mucho más a lo que es el juego ¿no? y luego aparte de todo eso tiene un poco ese gol y ese remate lo que está claro lo que está claro es que para que el grado se salve todos tienen que aportar todo lo que tengan todos tienen que seguir Paco lo dijo el día del Málaga el ejemplo de Yago Falke de ahora que viene el momento decisivo cada uno dar lo mejor de sí yo creo que Yago lleva desde el día del Málaga con una sensación distinta parece que cuando Encara se va que los centros los pone mucho mejor que tiene mucha más confianza yo creo que ese ejemplo de Yago Falke es el que tienen que seguir también sus compañeros para dar lo mejor de sí porque ahora necesitamos que todos den el 110% bueno más vale tarde que nunca por el contrario yo últimamente estoy viendo a Trasorras como un poco no sé tiene su día yo creo Roberto una época mala mi camulo si no a ver yo creo que ahora se han juntado precisamente dos partidos donde le ha costado un poquito más el día del Málaga yo creo que la primera parte no fue nada mala la segunda parte sí que es verdad que se le sustituye pero yo se lo comentaba a Gerardo justo antes del programa que para mí no sé por qué lo rebatía pero para mí el mejor rayo siempre coincide con el mejor Trasorras cuando Trasorras tiene su mejor nivel entonces siempre hay que encontrar esa mejor versión y me parece un jugador fundamental en el estilo de Paco Gemini es el mejor pasador de la liga eso es por algo es un jugador que consigue dar ese toque combinativo al equipo y me parece que es un jugador que si está bien también es fundamental para el tramo final en el rayo es verdad bueno hemos hablado mucho del rayo queremos hablar un poco de vosotros le preguntamos a Alex Alex Pelayo sobre cómo se le dio por poner una radio pues a vosotros también os lo preguntamos cómo surgió la idea de hacer un rayo bueno pues un poco por todo sobre todo lo poco que se habla del rayo aunque esté mal decirlo hoy aquí en Rayomanía lo poco que se habla del rayo en general en los medios de comunicación yo creo que el Rayo Becán es un club con una afición tremenda con muchos seguidores y que no ve reflejado todo ese seguimiento en los medios de comunicación entonces pues por ahí nació la idea en este caso pues somos la radio oficial también por el interés también del club de ampliar sus canales comunicativos y bueno pues poquito a poco dando paso llevamos ya más de un año como dice pues damos todos los partidos del primer equipo y del filial que nos parece bueno pues básico también para que la gente conozca también un poquito más al filial y para que esté informada del primer equipo programas diarios para conocer el equipo y sobre todo tratando de ser la voz del equipo que pues eso todos los días con las ruedas de prensa con entrevistas a los jugadores con tertulias pues intentar que la gente esté informada y que sepa cómo es el día a día de un equipo como el Rayo Vallecano pues lo que tienen otros equipos básicamente bueno algunos equipos tienen mucho mucho más pero vamos quien más que menos pues tiene su desde la humildad su canal que hable de ellos Sevilla por ejemplo si es más lejos pues yo creo que es yo creo que es el ejemplo de comunicación a nivel de los clubes tiene un departamento de comunicación espectacular con radio con televisión incluso con periódicos a partir de ahí pues yo creo que los equipos andaluces son un ejemplo en ese aspecto se junta eso más un poco que somos amantes de la radio siempre el periodismo y bueno luego nos hemos como dices ampliado un poco con el folleto que repartimos en el estadio pero bueno es transmitir a través de la voz también pues es algo apasionante el estar al otro lado ahora bueno con esto de las nuevas tecnologías a través de bueno a través de reproductores online pues bueno tiene su aquel el descubre de esa manera y yo creo que bueno ha habido muy buena aceptación y la verdad que estamos muy muy satisfechos es un incidente como le llega como le llega al proyecto como decidís para que para que ofrecérselo al club no son vosotros los que creáis el proyecto y se lo ofrecéis al club no como es si si el club nosotros éramos conscientes de que estaban interesados también en ampliar esos canales informativos entonces le ofrecimos la posibilidad de elaborar la radio sabíamos las limitaciones económicas que también tiene el club bueno nosotros digamos que funcionamos pues también echándose a mano también al club y tratándolo de hacer también de forma bastante humilde y desde el principio pues bastante buena aceptación por parte del club de la afición que era algo que también nosotros queríamos y por eso para tratar de ocupar algo que no había que es sabemos que había mucha gente que hablaba del rayo pero quizás esa voz más de lo deportivo de todos los días tratar de en una hora pues resumir todo lo que pasa en el equipo pues nos parecía fundamental y ya sobre todo cuando ya dimos el paso porque en un principio empezamos más bien haciendo los programas y luego ya conseguimos dar el paso de las retransmisiones que yo creo que ha sido un paso fundamental para la gente pues que no puede ver el partido pues el estar informado a través de la radio una retransmisión íntegra que se cuenta con íntegramente el partido del rayo vallecano con la pasión que le pone el rayo vallecano con las ruedas de prensa de Paco Gémez pues yo creo que por ahí por ahí va más o menos la idea de unión rayo si eso sí porque en otra radio se inunda Madrid y tal pues si te conectan con Sánchez Blas se conecta con Vallecas gracias a Carlos Sánchez Blas claro si coincide con un partido de Madrid pues si cuando marca el gol pues si conectan y ya está pero claro nosotros pues ahí tratamos más con exclusividad evidentemente porque es nuestro cometido y bueno pues tratando de ofrecer ese servicio a los aficionados del rayo y la verdad que estamos muy contentos con la acogida que nos ha dado la afición que la verdad es que no nos cabía duda pero evidentemente pues siempre que surge pues hay ese gusanillo de saber que pasa y la verdad que estamos muy felices bueno ¿cuántos sois? más o menos en el equipo aparte de vosotros dos pues estamos nosotros dos contamos también con Jesús Ruiz contamos con Cristina Domínguez en el equipo y con una serie también de colaboradores pues entre ellos también tenemos a Antonio Morillo narrando los partidos compañero que también viene de Onda Madrid y luego bueno pues contamos con la colaboración de distintas personas incluido el propio Carlos Sánchez Blas que colabora con nosotros con una sección semanal pues eso lo que es la radio y sobre todo hecha de forma humilde pues es un grupo en el que mucha gente tiene que colaborar con pequeñas cosas para que pueda funcionar pero básicamente pues eso nosotros dos somos los creadores del proyecto y sobre todo contando en el día a día con el apoyo de un buen grupo de gente La humildad ¿qué va a contarnos? bueno también habláis de la cantera esto Vallecas para todos sí claro Vallecas es así el club tiene que luchar con sus medios las radios tienen que luchar con sus medios las televisiones tienen que luchar con sus medios y con mucha honra y por mucho tiempo y por mucho tiempo Gallo Herald pues todos si es que estamos todos habéis hablado de la cantera vamos a aprovechar para hablar unos minutos de la cantera y lo primero vamos a ver los resultados resultados de la cantera del Radio Becano una buena jornada porque solo ha habido una derrota la del KDTB contra el Atlético de Madrid estuvo cerca estuvo cerca estuvo se adelantó incluso en el marcador sí sí el resto pues todos han sido empates y victorias el Gallo B empató en los Llévenes y el Juvenil ganó en casa contra el Puente Castro y luego pues bueno los Benjamines el Benjamín B solo ha ganado 1-2 al Atlético en Madrid decimos lo de solo porque estamos acostumbrados a haber resultados mayores tantas goleadas pero claro la cantidad del Atlético también se las trae así que nada ahí estáis viendo todos los resultados así de a gusto el empate del Rayo B sobre todo en el que ayer estuvo Javier Bonet lo estuvimos contando también en la radio contra el colista pero bueno la verdad es que un año también complicado en la tercera división de readaptarse después de la segunda división B pero sobre todo muy formativo para los chicos poquito a poco se les ve que están madurando y un año también importante para jugadores que acaban de salir de edad juvenil y que hay muchos de ellos que pueden tener un futuro prometedor en el Rayo y lo dejo Mariano que es difícil tantos cambios nueva división nuevo entrenador y claro equipo nuevo prácticamente lo importante también lo tienen claro en la cantera es hacer las cosas bien y a partir de entonces si se puede competir y luchar por objetivos pues bienvenido sea y yo creo que el equipo empezó así empezó con una mala dinámica de resultados al final cogieron un poco el gusto de las cosas que tenían que hacer y ahí han ido llegando los resultados están ahí a ver si se enganchan un poco siguen a 10 puntos de los puestos de playoff está complicado porque la tercera es pues lo hemos visto puedes empatar contra el colista perfectamente porque es un campo muy complicado muy pequeñito lo vimos ayer de lucha de brega jugadores experimentados que superan mucho los 30 años ante jóvenes de que bueno varios juveniles que tienen la plantilla del rayo B pero bueno hay que sacar lo positivo y lo importante que eso que de ahí salgan un par de jugadores para el primer equipo que al final es la cantera la anécdota del fin de semana fue Paco Gémez el sábado hablando en rueda de prensa había estado viendo el partido de Alevín el Alevín jugaba a las 11 en la ciudad deportiva justo antes del entrenamiento y llevó a rueda de prensa le preguntaron justo por la cantera y dijo que le llama mucho la atención ver a jugadores que no levantan una palma del suelo como dice él con las ideas tan claras porque en el radio becano desde Benjamines hasta juveniles todos juegan con el mismo patrón salida de balón desde atrás presionando arriba y decía que le llamó mucho la atención Paco Gémez se ve muy pendiente de todos los equipos de la cantera y de las chicas aquí lo estuvo diciendo de hecho claro había estado viendo al femenino el femenino contra el Barcelona lo vimos allí y estuvimos hablando con él la verdad siempre es recomendable y siempre que tenemos la oportunidad de decir que la gente que se puede acercar a la ciudad deportiva un sábado por la mañana ayer nos comentaron la gente de afluencia por ejemplo entre los partidos un poco también que aglutinan la cantera del Rayo Vallecano y bueno que también hay jugada el Santa Eugenia ciertos equipos 1600 personas por ejemplo un sábado por la mañana en la ciudad deportiva yo creo que es un espectáculo siempre importante que ver y siempre animar a ir a ver a las futuras promesas del Rayo Vallecano que hay muchas en la cantera y que perduren que luego llegan los grandes a veces y es difícil mantenerlas espectáculo Miguelito allí con el megáforo y Lola y tanta gente bueno hemos visto que los femeninos no jugaban descansaban esta semana bueno pues nada nos tenemos que ir porque ya se nos ha ido el tiempo yo quería hacer un comentario antes de terminar ya el año pasado se estaba ocurrido alguna vez yo la información que me llega a mí yo sé de de algún caso el año pasado y algún caso que se ha repetido pues esta este domingo es de gente que llega abonados o gente con entrada yo en principio los casos que conozco son de abonados que han llegado al campo al estadio con el partido empezado o incluso en el descanso para poder ver a su equipo en el segundo tiempo y no se les permite la entrada al campo no sé de quién será responsable pero vamos creo que un abonado que tenga su abono pagado y que por diferentes motivos por un motivo que sea viene de trabajar no pueda llegar al principio del partido y que llegue en el descanso para ver el segundo tiempo me parece lamentable que no pueda entrar o que no se le permita entrar al campo para ver el partido yo no sé de quién es la orden si es de la liga de fútbol profesional con los tornos si es de la seguridad privada del club si es del propio club simplemente un llamamiento desde aquí a quien corresponda para que entendemos que esto no vuelva a ocurrir y que una persona que llegue más tarde al campo pueda ver en lo que queda de partido porque para eso ha pagado su abono o su entrada para mí que mucho tienen que ver los que cambian los horarios con una semana de antelación te hablo del problema que está ocurriendo no sé quién es el responsable pero bueno pues desde aquí aportamos nuestro granito de arena para que que se conozca que tenga la repercusión que tenga que tener y que llegue a la persona que tenga que llegar para que esto pues queremos que no vuelva a ocurrir porque además es que es absurdo si el problema que tienen alguna vez yo en alguno de los casos no sé este fin de semana como ha sido pero yo en alguno de los casos que he conocido de primera mano es porque tienen retirados los tornos de entrada ya entonces me parece lamentable que entre los problemas porque encima ya mira un poco al hilo en los problemas que hay para entrar muchas veces ayer muchas colas en el fondo es lamentable por una puerta con tres tornos tienen que entrar pues creo que son tres mil personas llegas a menos 20 y entras con el partido empezado y bueno pues a eso se suma que si encima que llegas un poco tarde si llegas un poco más tarde tampoco te dejan pasar creo a ver a quien corresponda este tema para que se solucione que esto me parece que es un tema que es un poco tercer mundista si como el dicho queda la de humanía denuncia ala pues a ver si se soluciona tanto una cosa como otra a quien corresponda los señores de la liga o el club yo creo me imagino que será un poco un poco ten content un poco ten content bueno por dicho que era vosotros que estéis ahí en el club pues mira aprovechar para decir oye a ver hablar con la liga o que pasa porque no sé a ver que pasa bueno nos puede pasar a cualquiera que lleguemos en el descanso y no podamos entrar dicho que era muchas gracias Javi gracias a vosotros un placer que se cae muchos años con Unión Rayo igualmente y agradeceros también un poco la labor que vosotros hacéis la invitación a Unión Rayo bueno pues el acordaros de nosotros y nos tenéis para lo que necesitéis muchas gracias que cantéis mucho goles del rayo esperemos y la salvación y el partido contra el Getafe en casa para celebrarlo ahí como debe ser esperemos nos volveremos locos ahí está nos vamos antes vamos a ver los resultados es decir los próximos partidos algunos horarios todavía no los tenemos pero ya están casi todos son esos el juvenil la descansa y todos los demás juegan el gran Llobe juega en casa contra el Atlético Pinto el domingo a las 12 y media y el femenino en casa también contra el San Gabriel el domingo a las 11 tenéis partido el sábado el domingo así que acompañad a Miguelito y compañía en la ciudad deportiva en la ciudad deportiva que además ponen muy buenos bocadillos nos vamos un placer Ángel igualmente como siempre ya sabéis los que no tengáis el pack todavía comprado sabéis que por 9,95 era ¿no? 9,95 vuelve el partido del domingo contra el Valencia cada abonado puede llevar a cuatro amigos sabéis que es a la 9 así que no dudéis que hay que llenar Vallecas hasta la semana que viene y un parraño y un parraño y un parraño